Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó media de aseguramiento en centro carcelario en contra de Cristian Guzmán Orozco. Este hombre, junto con otras personas, habría participado en el hurto de más de 90 millones de pesos en el municipio de San Gil. Estos hechos sucedieron el pasado 16 de noviembre en el centro de la ciudad, cuando un hombre ingresó a la entidad financiera para hurtarle a la víctima 90 millones de pesos que había retirado en otro banco. Durante la investigación se pudo establecer que, al parecer, Guzmán Orozco estaba esperando a los asaltantes en un vehículo, emprendiendo su vida hacia inmediaciones del municipio del Socorro. Luego, el automotor regresa a San Gil y cuando toma la vía hacia Bucaramanga es interceptado por la policía en el sector de Panachi. En su interior fueron hallados 13 millones de pesos y la camiseta que llevaba puesta uno de los delincuentes que participó en el hurto, entre otras evidencias. La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de hurto calificado o agravado, fabricación, tráfico, porte de arma de fuego o municiones en calidad de coautoría, a los cuales no se llanó. La Fiscalía habla con resultados.